Somos los, en la distancia Somos los, en una valsa Navegando, en nuestra mente Y luchando, contra la corriente Somos los, y no se más Caminando, tomados de la mar Sin tu abrigo, siento frío Sin faltas, no somos Somos los, yo el mar y tú la luna Descubriendo, amor en la penumbra Somos dos, en un mismo universo Compartiendo, los dos al mismo sueño Somos dos, y se nos estáis Ya no importa, que nos esté rodeando Eso siento, cada día, tus besos Comportándolos, como niños traviesos Somos los, en la distancia Somos dos, en una valsa Descubriendo, amor en la penumbra Somos dos, en un mismo universo Compartiendo, los dos al mismo sueño Somos dos, en una valsa Somos dos, yo el mar y tú, y tú la luna Descubriendo, en una valsa Descubriendo, amor en la penumbra Somos dos, en una valsa Somos dos, en una valsa Somos dos, en un mismo universo Compartiendo, los dos al mismo sueño Somos dos, yo el mar y tú, y tú la luna Descubriendo, amor en la penumbra Somos dos, en una valsa Somos dos, en una valsa Somos dos, en un mismo universo Compartiendo, los dos al mismo sueño Somos dos No, 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 no